¡Suscríbete al canal! Es decir, apoyados únicamente de la narración con expresiones y gestos o movimientos corporales. Esto es lo que hoy les voy a presentar. Nuestro policía, bueno, pues es Mimo y se ha ganado la vida por muchos años al llegar a Chiapas. Él es de Guadalajara y cuando llegó a Chiapas así se ganaba la vida, como Mimo. Ahora es policía, se dedica a fomentar una cultura vial en niños y adultos de la manera más original, como Mimo. Vamos a verla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuxtla de los Conejos, Goyantoc, de los grandes maestros. Y siguen saliendo los maestros. Me acuerdo que en la avenida central se paraba uno, la calle de voy y vengo, como le decían. Y digo, pues en aquel tiempo, en el 80, no, no era así. Y todo me causaba mucha sorpresa, pues, porque de donde yo venía, el antiguo Tuxtla ya casi no hay casas. El viejo, el Tuxtla viejo, famosas casas de Teja, ¿no? Todo lo que es la Tercera Norte. Y estoy, este, con maquillaje y todo, y disfruto pasar el sombrero, ¿no? Y si he llegado a trabajar y pasas el sombrero y funciona. Mi nombre es Mario García Íñiguez. Estoy en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Soy instructor de Educación y Seguridad Vial, ahí en el Departamento de Educación Vial. Bueno, encontrándome yo en mi natal, Guadalajara. Llega esta oportunidad de venirnos para acá y, pues, un tiempo en la Ciudad de México. Y después, pues, ya me trasladé para acá, haciendo lo que es pantomima y también títeres. Lo que yo hago es tan enriquecedor, o sea, tanto personal como cuando lo entregas, ¿no? A la comunidad, porque ves, este, la alegría, ¿no? Y, o sea, lo que hago me gusta, ¿no? Yo creo que no hay mejor cosa de que el trabajo que haces es que te guste, ¿no? Mira, yo estando, este, con unas personas y andaba buscando trabajo, ¿no? Porque si no, pues, cuando no tengo trabajo así de planta, como así se lo quisiera, pues, trabajo independiente, ¿no? Y sale, sí sale, ¿no? Entonces, este amigo me dice, oye, en la Secretaría, este... Ocupa a nadie, pero alguien como tú, ¿no? Yo creo que sí lo puedes hacer. Pues, ya le digo, pues, sí, porque realmente, por ejemplo, en tránsito, me dedico específicamente, ¿no? Le digo, pues, sí, yo los he visto siempre, y una que hasta los imito, ¿no? Los agentes de tránsito, pues, se hacen pantomima, ¿por qué? Porque usan puro lenguaje corporal y lenguaje de sonidos, ¿no? Con sus silbatos y las señales humanas, que ahorita ya técnicamente ya lo sé, ¿no? Cómo es, ¿no? Entonces, acudo a la Secretaría, me entrevisto con la persona indicada, y me dice, no, pues, ¿cómo no? En el papeleo correspondiente, o en el Instituto de Formación Policial, revisto de los exámenes correspondientes, todo, todo lo que debe ser, ¿no? El mismo contenido que yo hablo, lo hacen los demás instructores que tenemos ahí, pero yo, yo lo hago, repito, en una forma teatral, y desde preescolar hasta el nivel que quieras. Pero sí, vamos a cualquier lugar donde me hablen, este, para hablar sobre educación y seguridad. De la Secretaría entré en 2002, ahorita ya, 14 años. Les enseño jugando, el mejor sistema para enseñar y para aprender es en la forma lúdica. Y eso es lo que hago yo. La definición que tenemos así en forma sintética de educación vial es, es una serie de reglas, de normas, que me dicen cómo comportarme correctamente en la vida pública. Va una cosa con la otra, ¿no? Yo como instructor, y después ya independientemente, ¿no? Ya después de mi labor, pues, ya soy mismo. Pero va de la mano, ¿no? Y me gusta eso porque, pues, ves la alegría, ¿no? De todo, de chicos y grandes, ¿no? Entonces, es muy divertido, o sea, me divierte todo, ¿no? Lo que hago es, me divierto. Estas son las peculiaridades que hay en las policías de la entidad, que sin duda le dan una imagen distinta a las corporaciones, más humanas y más confiables. Gracias, Paulina Bonifaz. Qué gusto verte este día. Encantado de verte. Igualmente, Eric, nos vemos el otro miércoles. El próximo miércoles con más historia.